Avisen de comportamientos extraños, fortifiquen su hogar, eviten el contacto con los infectados, esperen a recibir instrucciones, y la mierda. Matar a esos hijos de puta, esas son mis instrucciones. ¿Qué ha sido eso? ¡Cuidado! Nos hemos metido en un follón de narices. ¡Atrás, atrás! ¿A quién se le ocurre poner un centro de evacuación en un piso 50? ¡Ay, Dios! Quizá el helicóptero esté hecho de chocolate. ¿Dónde está todo el mundo? ¡Hola! No puede estar pasando. ¿Hay alguien aquí? No puede estar pasando. No puede. Y yo creía que nos iban a salvar el culo. Parece que ha habido un cambio de planes. ¡Para el bombardeo! ¡Me ha atrapado! ¡Aguanta! ¡Pero qué jocando! ¡Pero qué jocando! ¡Pero qué jocando! ¡Venga, venga, venga! ¡No me haces mal! ¡Hostia puta! Eh... Matar a los hijos de puta, ¿no? ¡Moré! Matar a los hijos... ¡No le han morido ahora!